¿Cómo le va, doctor? Un gusto estar con ustedes, compartir la posibilidad de tener un diálogo, ¿no? En este tiempo donde ya entra el descuento, ya está por culminar todo. Mañana termina la campaña electoral y el día viernes será de ajuste, el sábado para corregir y el domingo a trabajar. Entre la experiencia que tenemos y las nuevas revelaciones que a veces se presentan en esta campaña, porque en cada campaña aparece un nuevo dirigente, aparece gente que hace un aporte, diríamos, interesante y que no tenían experiencia en otras elecciones. Claro. Doctor, ¿cómo está dejando el municipio de Fama y Ya? Bien, nos queda un buen tiempo para seguir gobernando. Nosotros no vamos a estar yendo en el mes de noviembre, gobernamos todo octubre y el primero de noviembre se van los intendentes, ordenada en el sentido económico, aunque nosotros dependemos del pacto social. Sí. Ese es un acuerdo según la funcionalidad, las necesidades y en cómo está la provincia también, que vamos funcionando acorde a lo que vamos pactando. Por eso se llama el pacto social. Y después los trámites de la provincia en la nación, nosotros hemos generado mucho trámite. Cuando estuvo Juan Manzur nos permitió conseguir que Tucumán tenga las puertas abiertas y ahí Sandra Mendoza, nuestra senadora nacional, es la que puso todo el empuje, que usó la llave mágica y nos hizo conseguir obras relevantes, ¿no?, como el nuevo hospital regional, el nuevo cementerio que estamos construyendo, digamos que lleva incluso para el crematorio, el parque industrial que ya las empresas se están instalando, la plaza de Fama y Ya es la plaza más bonita del sur, con sus calles semipeatonales. Y tenemos el paseo de los emprendedores, tenemos un Fama ya que hemos logrado comprar nuestra asfaltadora, nuestra hormigonera y estamos asfaltando casi toda la zona urbana. Y digamos que con el tiempo Fama ya va a tener casi todo, todo pavimentado y eso nos va a permitir poder sonreír en el halago, ¿no?, de ser la ciudad que más ha progresado, que más se ha transformado y que ha cambiado. Pero que Fama ya ha cambiado, ha cambiado para bien. Ha cambiado para bien. Bueno, como dice el eslogan, ¿no?, de la publicidad. Muy lindo, lo felicito. Si habría que hacer un ranking de eslogan, yo creo que Fama ya está ahí arriba. Sí, porque nosotros tenemos no solo una cosa que no identifica, las obras son amores, pero también las obras en cada uno de nuestro gobierno han permitido posicionarlo en lo más visible a Fama ya, pero todo eso sería muy frío si no hubiésemos tenido una capacidad de trabajo solidario, ¿no?, trabajando al lado de la gente por su trámite de jubilación, de pensión, de operarlo, trasladarlo, atenderlo en la salud. Y usted podrá decir que es insignificante, pero para el que lo necesite, todo. Una chilla de ruedas, una muleta, un anteojo, un, digamos, todo lo que la gente... Lo social para nosotros siempre ha sido esencial y eso nos permitió saber que tenemos muchísima gente, primero atendiendo a los de Fama ya, que son los que nos impulsan, nos llevaron a estar donde estamos, pero como la solidaridad no tiene frontera, también hemos podido tener la posibilidad de ayudar a muchísima gente a lo largo y a lo ancho de toda la provincia de Tucumán. Y hoy me toca recorrer a mí en el oeste como candidato a legislador y donde voy encuentro gente que uno ha podido extenderle esa mano solidaria, una ayuda, un acompañamiento en los momentos difíciles. Diríamos, nosotros somos de los primeros como municipios que hemos tenido nuestro propio servicio fúnebre y nadie pagó nada. Y todos tuvieron ese servicio en un momento tan, pero tan doloroso, por lo menos no lo sacamos al dolor, pero al dolor lo hacemos menos doloroso y eso no es nada menor cuando no hay política, porque cuando hay política todo el mundo te quiere ser Papá Noel, pero cuando no hay política, ahí aparecen los buenos amigos y creo que eso también nos ha posicionado, nos ha puesto en una categoría de ser de los pocos políticos, que cuando no había elecciones estábamos presentes. Claro, trabajando los 365 días del año. Y eso le garantizamos a la gente, que cuando pasen la política, cuando pasen las elecciones, nosotros vamos a seguir estando presentes, porque diríamos, de eso se trata. Cuando pasan las elecciones la gente sigue teniendo problemas y hay que seguir resolviéndoles. Y eso la gente sabe, que en Orellana tiene ese hombre solidario y que indudablemente la mejor política que podemos hacer es estar siempre en los momentos difíciles. Porque en una fiesta, en un cumpleaños, todos nos contamos un chiste y nos reímos. Ahora te quiero ver en los momentos difíciles cuánto aparecemos. Y bueno, ahí creo que eso es lo que nos ha permitido marcar la diferencia, la gran diferencia, y hoy estamos bien posicionados. ¿Cómo están en el oeste para este domingo? ¿Con las comunas, las intendencias, sus candidatos en cada municipio, en cada comuna? Nosotros en Famayá vamos con Enrique Orellana, candidato a intendente, que mi hermano Mellizo está muy bien posicionado, es un hombre con experiencia en actividad pública y garantiza la continuidad del progreso de las obras y del crecimiento de Famayá. Y eso es importante. Y en Famayá la gente vota siempre a un candidato local, porque siempre estuvimos. Somos de los pocos políticos que aún con tantos años que tenemos la función pública electo por el pueblo, nunca nos fuimos a vivir en otro lado. Y somos los que estuvimos, los que estamos, y vamos a seguir estando. Pero también eso nos permite poder tener un buen candidato a intendente Lule, que ahí está el que lo dice, que si Dios quiere va a ganar y va a ganar bien. Y en la Talita también estamos compitiendo con Melina, y Melina anda muy bien, es una chica inteligente, capaz, tiene muchos proyectos y creo que en la Talita va a ser una muy, pero una muy buena elección, de tal manera que va a ganar una sorpresa muy grande. ¿Va a haber una sorpresa, cree, que en las encuestas? No, 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 las encuestas lo dicen, ya no lo digo yo. Y a la misma vez nosotros tenemos que empezar en Tafi Viejo, desde la Talita, nos vamos a Loma, volvemos Villa Carmela, Yerba Buena y salimos a la ruta 38 en Manantial. Y hay que irse hasta La Cocha. Y de allá tenemos que andar, y bueno, por suerte en todos lados, hay un amigo, gente, que en algunas comunas pudimos armar de candidatos delegados comunales, en otras no, porque hay comunas que a veces tener candidatos más complicados, te tira para abajo, en cambio cuando vos no tenés candidatos, hay posibilidad de que puedas sacar más votos para el legislador. Pero siempre cuidamos a nuestra fórmula, que en este caso es Jaldo, que son nuestros candidatos juntos a Miguel Acevedo, que por suerte dentro del peronismo y la sociedad tucumana lo aceptó y se posiciona como un muy buen candidato a vicegobernador. Así que entendemos que la fórmula Jaldo y Miguel Acevedo van a andar muy bien, y yo estoy peleando para el legislador. Por eso es que le pido a la gente que nos está mirando que nos ayude, que nos dé unas manos, que nos acompañe, y que nuestra gente andará entregando el voto. Y si no les llega, que lo busquen a donde hay una sede, y si no, el domingo en el cuarto oscuro hagan el esfuerzo y seguro que nos van a encontrar, porque va a haber una cantidad de votos impresionantes, que ojalá que para las otras elecciones ya la ley de Acople esté superada y tengamos otro sistema. ¿Usted está en contra de la ley de Acople? No estoy en contra, pero estoy viendo las contradicciones. El efecto negativo que genera en la propia campaña, pero por sobre todas las cosas, el día de las elecciones. Cada fiscal anda buscando qué pasa, me falta el voto, me saco el voto, no hay voto. Cada cinco minutos entran a ver, demoran a la gente, la gente se entra a enojar. Así que en ese sentido yo creo que es un sistema que hay que modificar, hay que acotarlo, hay que dejarlo, digamos que no sea tan aglomador. Llegando a la legislatura, usted va a poder tener ese poder para poder... Vamos a trabajar, vamos a trabajar. También es, digamos, un sistema perverso. Tener que recorrer punta a punta, que uno de fama ya vaya a Tafi Viejo, vaya a la coche. Cuando por lo menos, si dividimos en sus sesiones, las sesiones, cada departamento puede tener por lo menos un legislador. Y eso sería lo más saludable por la cercanía a la localía y que cada departamento pueda tener su propio legislador. Muchísimas gracias, doctor José Orellana, candidato a la municipalidad de Famayá y candidato a legislador de la sección oeste. Gracias a ustedes y a la gente que nos está viendo, este domingo vamos juntos.